La milicia de Bolívar y Zamora De Hugo Chávez, patria cívico-militar Con coraje y valentía es la hora De la entrega y sacrificio por la paz En el frente combativa las mujeres Con los hombres en justicia y vaquinar En el estilo por la divina pastora Donde el pueblo mueve la paz y se crece En libertad A flor de piel siento el amor El patriotismo, la vergüenza y el dolor En el fusil, el corazón En la defensa integral de la nación Su don de patria en la guerrera Los milicianos trabajamos con afán No se equivoquen imperialistas Que en el combate un pueblo unido enfrentará Cuerpos combatientes Acentrando la revolución Venceremos como en abril Mi comandante Chávez sigue Chávez vive La patria sigue Al clamor de la patria marchamos Todo el suelo un gigante batallón Bayoneta, canada, fracos Rodríguez tierra por la revolución La milicia socialista libertaria Mi comandante Unmo Chávez guiará A la victoria que porta la historia El comandante supremo vencedor A la victoria que porta la historia El pueblo unido Unmo Chávez vencedor La milicia de Bolívar y Zamora De Hugo Chávez patria cívico militar Con coraje y valentía es la hora De la entrega y sacrificio por la paz En el frente combativa las mujeres Con los hombres de justicia y va equidad Bendecidos por la divina pastora Donde el pueblo puede La patria se crece En libertad La patria se crece 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 La patria se crece